Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Voy a intentar haceros hoy una recetilla que yo hago y me habéis pedido en muchísimas ocasiones que os haga algún producto cosmética natural que hacía antes miles de vídeos de este estilo. Pero es que monto... Lo que no está escrito aquí de cremas, es que si lo vierais, tremendo. Entonces, es un poco complicado hacerlo y tal, y espero que os guste como lo hago. Os voy a enseñar, como os decía, un desodorante que a mí me encanta. He probado muchísimos desodorantes naturales, no naturales, y muchos de ellos me han decepcionado, no me gustaban. Sobre todo en los naturales, cuando no tienen aluminio, enseguida hueles. Y yo soy muy maniática con lo de los olores. Además, hago intensos ejercicios al día por mi trabajo. Soy profesora en un gimnasio, aparte de otro trabajo que tengo, y necesito protección. Necesito protección. Y bueno, este desodorante que os voy a mostrar, la verdad es que me aguanta muy muy bien. Porque yo antes compraba en Ayer, estos son súper recomendados, estos productos de Smith. Que también los tienen creo en Vita Natural o Indon Nature, una de esas páginas. Pero, problemas con este producto, es que son hiper caros. En Ayer eran 8 euros, aquí ya creo que son 10 y pico. A mí un desodorante 10 y pico, pues me resulta caro, sinceramente. He utilizado muchos, muchos de estos. Y lo malo que tiene, es que se rompen. El packaging es muy malo. Y duran todo el día, eso sí, huelen súper bien. No te irritan. Los que son de sensibles. Los que no son sensibles, sí que te llegan a irritar un poco, porque tienen mucho bicarbonato. Y estos son muy buenos, pero te manchan la ropa. Entonces, pues tienen sus cosas buenas, duran todo el día, pero te manchan la ropa y son caros. Así que, vosotras podéis elegir. Y yo lo que hago, como esto ya no es posible comprarlo en España al precio que yo lo estaba comprando antes. Digo, pues me voy a hacer yo el desodorante. Que porra, si siempre te lo has hecho tú. De hecho, cuando vendía cosmética, hacía uno, que decía un amigo mío, que me compraba. Dice, me puedo no lavar durante una semana y con tu desodorante no huelo. Dice, es que es maravilloso, me decía eso. Es que era un poquito cochino. Bueno, que me enrollo. Mirad, lo primero que he hecho, con agua normal, mineral. Digo, porque lo voy a hacer facilito para que todas podáis hacerlo. En estos envases que compro en Aromazón, que son de rolón. Estos son de plástico, pero lo he usado tanto, tanto, tanto y seguiré usándolo tanto, tanto, tanto. Que creo que merece la pena. Casi todos los productos que os voy a enseñar son de Aromazón. Es una web francesa que os hablo infinidad de veces de ella. En la página, si queréis, podéis en apadrinamiento incluir mi email. Y si hacéis un pedido, en este primer pedido no os regalan nada, pero en el segundo creo que os regalan alguna cosa. Siempre os lo comento por si acaso lo queréis hacer. Y lo que hago es, con agua mineral o hidrolato, lo meto en el frasco. Aquí tengo otro frasco de cristal, que aquí voy a hacer otra elaboración diferente. Con bicarbonato. Este es del Mercadona, sencillo y accesible en todo momento a comprarlo. Si no sois de España, cualquier bicarbonato lo podéis conseguir en cualquier supermercado. Y pondríamos una cucharada y yo ahí dejaría que se diluya, lo agitaría. Pero para hacerlo un poquito más pro, voy a utilizar este mini agitador o varillita que me encanta. También lo compré en Aromazón. Antes tenía uno que era de estos que son de pilas. Y tardas menos, pero no sé dónde lo tengo. Así que, pues digo, mira, manual. Luego lo que yo hacía, o lo que yo hago, es aplicar a la mezcla, como de estos de Smith's, el que más me gusta es el que huele a bergamota. Me compré en el último haul de Aromazón, os lo enseñé. Este aceite esencial de bergamota, este tiene quitada la sustancia que hace que la bergamota sea fotosensible. Entonces quería ese olor y yo lo que hago es ponerle como 5 gotitas de este aceite esencial. 2, 3, 4 y 5, 6, se me han caído. Bueno, no pasa nada. Y casi siempre incluyo en esta elaboración, porque puedes utilizarlo a modo de conservante, el árbol, aceite de árbol de té. Bien, esto lo compraba en ayer cuando se podía comprar aceite de árbol de té, luego dejaron de venderlo, luego sí, luego no. Y luego dejaron de vendernos directamente y nos abandonaron a nuestra suerte. Y este sí que le pongo un chorrito. Cuidado porque el árbol de té puede desagradar el olor. A mí no me desagrada, pero hay gente que no le gusta. Y tienes que tener cuidado en no aplicar demasiado. Con eso ya te valdría. A veces, bueno, yo para hacerlo un poco más duradero, le pongo o Cosguard o Leucidal, que son dos productos que de nuevo compro en Aromazón. Están manchados porque se manchan unos con otros. Y son conservantes. Y le pongo una, dos y tres. Cualquiera de los dos. En este caso he utilizado Cosguard. O bien, vitamina E, que tal vez sea más fácil conseguirla para todo el mundo. Esta la compraba en ayer, pero sé que la venden en farmacias, este tipo de vitamina E en cápsulas o lo que sea. También puedes aplicar cualquier aceite esencial de cedro, lo que sea, si te gusta un olor más varonil, más fuerte. A mí el de cedro me gusta bastante. Y bueno, pues ya tendríais el desodorante normal y corriente, que desodoriza bastante bien. ¿Cómo lo podemos hacer un poquito más pro? Incluyendo algo que hidrate la piel. Como el bicarbonato puede irritarlo, resecarla un poco, ya que es astringente. Hace que tu axila se quede ácida, la piel se quede ácida y que las bacterias mueran. Pero claro, al ser ácido, pues te puede hacer, pues eso, irritar un poquito la piel. Entonces, para neutralizar ese efecto, muchas veces lo que le aplico a este desodorante es glicerina. Nada, un chorrito, una cucharadita pequeña de glicerina. Pip, ya está. Y aceite de coco. Que en este caso, yo lo tengo metido aquí, es un aceite de coco fraccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es sólido, que no se solidifica con el frío, ni con el calor, se queda siempre líquido. Podéis utilizar aceite de oliva, aceite de girasol. Te recomiendo casi mejor aceite de girasol, por lo que es, porque el de oliva es un poco más intenso y te puede manchar la ropa. El de girasol, al ser más fino y más claro, pues no tiene ese efecto indeseable. Y luego, esto se queda súper líquido. Entonces, cuando te lo aplicas en la axila, a veces como, ¡uy! Se te va un chorrillo de agua y ahora en invierno, pues como que no hace muchísima gracia. Y yo lo que estoy haciendo para que se solidice, no solidificar, sino para hacerle gel, es poner un poquito de goma guar. También puedes poner agar agar, que es una alga que espesa. Este de goma guar, también de nuevo, lo vuelvo a comprar en Aromazón. Pero estos productos, ya os digo, estos son como para hacerlo un poco más pro. Y nada, pongo como media cucharita, media cucharadita, no cucharita, y de nuevo agitaríamos. El goma guar, hasta que hace su efecto gelificante, tarda un ratito, no lo vais a ver ahora el efecto, pero este sería en sí, tan fácil, agua, o hidrolato, lo que sea, bueno, agua, lo fácil, bicarbonato, y algún aceite esencial de vuestra elección. Y ya está. De verdad, te dura muy bien, el olor corporal no hueles, no te mancha la ropa, y a mí me encanta. Bueno, pues por este lado, hacemos este, un poco más sencillo. Vamos a hacer, que el otro día viendo, en internet, el tema del desodorante, sacaba otra chica, un desodorante que ella se hacía sólido. Yo no lo voy a hacer sólido, porque me gusta más en líquido, o en gel, para utilizarlo en rolón, pero ella en vez de usar bicarbonato, porque decía que le irritaba, utilizaba óxido de zinc. Entonces sería lo mismo, agua mineral, hasta casi, casi arriba, porque le voy a poner también, glicerina, y aceite de coco. En vez de, el bicarbonato, voy a poner, óxido de zinc. Esto también lo podéis conseguir, esto lo consigo en Aromazón, todo, ¿vale? Pero vosotras, o vosotros, lo podéis conseguir, en, en algunas droguerías. Yo conozco una en Madrid, que se llama Riesgo, que seguro que lo conocéis, que tiene un montón de cosas de este estilo, para hacer cosmética y demás. Bueno, pues este utilizaría, espera, se ha ido, ahí, un pelito, utilizaría nada, media cucharadita. Este no le he hecho nunca, este, esta formulación. Voy a probarla con vosotros, porque me da miedo, que el óxido de zinc, demasiado en la piel, al secar, sí que es verdad, que neutraliza el olor, pero también es verdad, que mancha la ropa. Si te, si te pones una camisa negra, o lo que sea, te puede manchar la ropa. Entonces, esto voy a hacer lo mismo, óxido de zinc, agua, el, conservante, que bueno, en este caso voy a poner vitamina E, para que tengáis esa opción, vitamina E, un chorrito, de vitamina E, generosa, esta vitamina E, también va a hacer que, nutra tu piel, y como el otro lo he puesto con árbol de té, este le voy a poner, y bergamota, este le voy a poner cedro, 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 y en este caso, por cambiar, porque soy así, tengo aceite de fruta de la pasión, y voy a poner este, pero podéis poner el que queráis, incluso podéis enriquecer la mezcla, con aloe vera, con infinidad de, de sustancias, hidratantes, y como no quiero que, que se me quede demasiado líquido, mirad, mirad como ha quedado, el oxido de zinc abajo, el agua arriba, el aceite arriba, perdón, voy a poner de nuevo, un poquito de goma guar, este, creo que va a necesitar, un poquito más, de media cucharada, y lo mismo, hasta que gelifica, tarda, un poquito, hasta lo cierro, y aquí lo voy a hacer, a grosso modo, agitándolo, pues, estas son, las dos preparaciones, que haría, para, desodorante, espero que os haya gustado el vídeo, perdonadme, si no lo hago tan técnico, como en otros vídeos, pero la intención es muy buena, os voy a intentar grabar, algún vídeo más, de contorno de ojos, y uno, de mascarilla para los ojos, espero que os guste, mirad, ya está, un poco gelidificado, simplemente es agitar, agirar, y sobre todo, para romper las bolitas, de óxido, de zinc, espero que os haya gustado, en la cajita de info, os dejo, mi Instagram, mi Hotmail, por si queréis incluirlo, en lo que os digo, de Aromazón, de apadrinamiento, rosacasado, 04, arroba, hotmail.com, y nos vemos, en los siguientes vídeos, que acabo de, que voy a grabaros ahora mismo, un besazo, chao, chao, chao,